¡Hola familia de Sorpresas Caminando! Estamos aquí con Minnie Esperando, aquí enfrente de la Academia de Baile Fitness Blue Dance en Miskaro Hoy va a estar la exhibición de mi danza aérea y ballet Aquí tenemos el maestro que está listo ¡Va a salir! ¡Va! ¡Va a salir! ¡Va! ¡Va a salir! ¡Va! 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 Me buscaría bien, ¿no? Sí. Dame, Minnie. Se ve como una perra que tiene bebitos. Se pone así con las chichis. Aquí hay llanta, ¿eh? Miren qué llanta que hay. ¿Dónde está ahí? Otmar, ¿está ahí? Y yo soy aquí. Sí, esa no es una sorpresa caminando esta ciudad y naturaleza. Se ve todo oscuro, parece una película. Aquí hay sol y ahí todo está nublado. Wow. Toda esta zona de edificio se llama Lomas de Angelópolis. Lomas de Angelópolis. Es como una de las zonas más nuevas y de mayor crecimiento en el pueblo. Además de tener el mayor número de viviendas en un fraccionamiento. O sea, en un circuito privado. Son como más de dos mil casas en Lomas de Angelópolis. Vamos a dar la vuelta para ver si nos pone una parilla arriba de Scooby. Siempre adelante buscando sorpresas caminando. Bueno, Diego, entonces deberíamos estar correctos, ¿verdad? Estamos llamando al herrero a ver. Hola. Yo llegué a la ubicación que me ha dado. Mira, mira qué bonito el romero de allá. Ajá. Está verde, verde. ¿Dónde está? La corona de Jesús. Uy, se cayó. Morita de Chue. Sorpresas caminando con el perro. A ver cómo se viaja. Creo que yo. No sabemos qué comprar. Entonces, ¿verdad? 18. Tiro eso. Eso es 2x20. No necesito. Es otro día, familia. Ahora está yendo a comer. Está ahí a Emi. Me esperan. Está ahí con Emi. No quiere caminar. Siempre se para. No sé qué tiene cosas. En esta temporada. Estoy entrenando mini. Porque he visto un vídeo en YouTube. Dice que es importante. En la comida. Tengo que tener yo el control. Tiene que sentarse. Si le pongo la mano. No tiene que comer. Para que cuando de venta grande. No va a ladrar. No va a hacer cosas. Cuando hay la comida. Porque la quita. Esa es la situación. Vamos a comer. Ahora que tenemos mini. ¡Hola, mini! Esa es la razón por qué venimos a comer. Y ir a animarme. Bueno, es abundante. Es muy bien. Mini se fue al otro lado. Un besito. Hoy estamos invitados a un cumpleaños. Pero me equivoqué. Habían dicho que era La Palapa. Pero yo entendí esa Palapa. Y no. Es un restaurante brasiliano. Que se llama La Palapa. Y espera, espera, espera. Aquí dos horas. No veía ninguna. Y entendí que... Bueno, puede ser que... Entendí que había errado lugar. ¿Cómo anda? ¿Le gusta ese lente? Esos son los lentes del papá de la Zahira. Tiene de verdad como 45 años. Son de la época. Aquí está la mamá de la festejada. Estamos buscando la festejada. Zahira está ahí. ¿Dónde está la festejada? ¿Dónde está la festejada? Aquí está la festejada. Aquí está la festejada. Te queremos decir que te queremos. Te han comprado las nubes y soles. Las mujeres, las nubes y soles. Te queremos decir que te queremos. ¡Newon Magen! ¡Seliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Maya! 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 ¡Gracias! ¡Ah, profesional aquí! Humberto, ¿era tu sueño o sueño de cuando estaba niño? La venganza de la piñata. ¡Noya! ¡Noya! ¡Nada! ¡Nada! Me fui a ver si Scuba estaba cerrado, pero después vi ese panorama y me encantó. Voy a condividir con todos ustedes esa belleza, miren. Hoy vi un mensaje y me preguntaron si vivimos aquí en Chipilo. Ahora sí, ahora sí vivimos aquí. No es para siempre, vamos a regresar a movernos. Aquí nos vamos a quedar otros dos meses, más o menos de ahora. Bueno, ahora estamos a casa de Shea y aquí hay Emi y Maya que están jugando, ¿verdad? ¡Pintando! ¡Guau! ¡Ay, mira, liguitos de colores! ¡Mira, Maya! ¡Guau! ¡Mira! ¡Ay, mira, Maya! ¡Guau! ¡Ábrelo! ¡Eso es el cachorrito! ¡Es otro día! Hoy es el gran día por Scooby porque vamos a hacer la upgrade. Sí, familia. Le vamos a poner la parrilla para Scooby. Bueno, la parrilla está puesta arriba. Nada más ahora se tiene que conectarla aquí. Después podemos ponerle los dos paneles y también los tubos del agua. Estamos intentando tener más espacio, más electricidad y más agua, sobre todo. Quiero hacer todas las cosas con los tubos del agua para la bomba, para que pueda jalar el agua y llevarla arriba de los tubos que vamos a poner después. Y me gustaría también quitarle, ponerlo como que puedo conectarlo directamente, porque no es muy higiénico. El boiler aquí viejo, volgaz, lo vamos a quitar. Le vamos a poner una plancha, aquí hay el boiler. En esa parte quiero poner como los tubos para conectar el agua, para que el tubo arriba ahí. Lo conecto aquí para llenar. Aquí Jonathan está siguiendo con la saladura, ahí está. Ok, aquí Jonathan ya ha hecho un súper trabajito, ya que hay que ponerlo arriba. Hemos quitado el boiler que ya tiene una cierta edad. Y ya ha quedado con la parrilla. Ahora sí podemos ponerle panel solar, agua y todo lo que queremos. Nos saludamos a Jonathan, gracias por el trabajo y nos vemos en otra aventura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!